hola cariñetes bienvenidos a mi canal las creaciones de maika y si queréis saber cómo se realizan estas bonitas flores os invito a que os queréis a ver mi vídeo seguirme los materiales a necesitar son los sabillos de lana vale en este caso porque como la agua la flor va a ser de dos colores pues con los colores que más nos gusten una aguja de crochet que vaya con la lana que vayamos a utilizar y unas tijeras vamos a bueno pues lo primero hacer es un círculo mágico vale y dentro de él vamos a hacer seis puntos bajos acordaros que se hace así vale ponemos el hilo así y metemos la aguja por aquí cogemos hilo y empezamos con nuestro primer punto bajo 3 4 5 y y 6 y ahora lo que vamos a hacer es tirar de este hilo cortito vale para cerrar nuestro círculo lo juntamos así lo juntito y ya tenemos nuestro redondelito para hacer esta flora acordaros que bueno os digo que no siempre tienen que ser pares vale cuando hago los puntos siempre tienen que ser pares ahora lo que vamos a hacer para juntar esta parte y esta es un nudo un punto deslizado lo ponemos aquí y sacamos el nudo el punto deslizado y ahora ya tenemos nuestros seis puntos bajos ahora lo que vamos a hacer en cada punto bajo que hemos hecho van a ser dos puntos bajos en cada punto vale entonces en total nos tienen que quedar 12 puntos todos en cada en cada punto vale que hemos hecho vamos a meter la aguja dos veces por por la misma por el mismo huequecito 1 2 3 4 4 5 6 7 8 5 5 6 6 7 9 10 10 10 11 11 10 11 11 12 12 14 14 14 14 14 15 14 15 16 15 16 18 16 20 hilo por aquí abajo, ¿vale? Y voy a imaginar que estoy trabajando con el mismo hilo, pero o sea, es este, es de otro color, ¿vale? Voy a hacer 3 cadenetas. Lo paso por aquí, 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, en cada huequito de estos, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, en este huequito de aquí, vamos a hacer 3 puntos dobles altos, ¿vale? Vamos con el primero, 1, ya sabéis, cogemos 2 vagas así, metemos otra vez, sacamos, hacemos 1, volvemos a sacar otra vez, y otra vez. Y vamos con el tercero. Esto es para hacer nuestros pétalos. Y ahora lo que vamos a hacer son, 3 cadenetas, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y nos vamos al huequito de al lado, y hacemos un punto deslizante. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro primer pétalo hecho. Ahora de aquí, hacemos otras 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y hacemos lo mismo en el punto siguiente. Otras 3 dobles, 3 dobles puntos, puntos altos. 2 dobles, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. A ver, que este se me ha metido por aquí. Así, bueno. Dos y tres. Y volvemos a hacer, volvemos a hacer tres cadenetas. Una, dos y tres. Y en el punto siguiente, ¿vale? Hacemos otro punto abajo. Digo, otro punto deslizado. Deslizado, acordaros. Deslizado. Son tres puntos dobles altos. Y en el punto siguiente, un punto deslizado. Y ya desde el punto deslizado, sacamos tres cadenetas. Una, dos y tres. Y hacemos lo mismo otra vez. Tres puntos dobles altos en el punto siguiente. Uno. 2 y 3 y hacemos otras tres cadenetas 1 2 y 3 y pinchamos en el ladito que hay en él al ladito le hacemos otro punto bajo veis ya tenemos 3 3 pétalos bueno pues ya hemos llegado a nuestro último pétalo vale ya tengo aquí las tres cadenetas hechas y hacemos lo vamos a hacer los tres dobles puntos altos 1 2 y 3 y ya hacemos nuestras últimas tres cadenetas y lo pinchamos en este último punto que tenemos aquí que si fueran 5 puntos en vez de 6 bueno si fueran claro si no fueran pares pues no podríamos pinchar entonces nos faltaría un punto se nos tiene que ser pares sacamos el punto deslizado y ya pues hemos acabado la labor ya sería cortar las hebras rematadas por detrás y ya nos ha quedado nuestra flor realizada ¿Habéis visto que guay quedan? pues si queréis hacerlas os invito a que las hagáis a seguir los pasos están muy chulas para cualquier aplique en cualquier sitio para ponerlas de coletero de lo que queráis espero que os haya gustado mi vídeo suscribiros es gratis y bueno y ser felices hasta el próximo vídeo chao